Y para mi gente Trujillo el porvenir ¿Dónde está aquel amor que sentías por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos a que le guste? Sin manera eras tú toda mi vida, ahora lloras todo por ti No puedo y no estoy feliz, mi amor, no me gustarás Ahora que lejas un beso, yo nunca me olvidaré De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor Y ese amor de chiquillos está aquí en el corazón Yo nunca olvidaré, un beso de tus caricias La gran familia chica Si o no, Víctor Chavarría Y el pequeño Andy Chavarría ¿Dónde está aquel amor que sentías por mí cuando eras niña? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos a que le guste? Sin manera eres tú toda mi vida Ahora lloras por ti, tú no has podido ser feliz Mi amor, no me olvidaré, un beso de tu sonrisa, de nuestro amor De tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor Amor mío, el ejemplo y la distancia Nunca dejaré de quererte, siempre estarás en mi corazón Amor mío, amor mío, ahora lloras por ti No has podido ser feliz, mi amor, no me olvidaré Aunque lejos lo estés, yo nunca me olvidaré Del beso, de tu sonrisa, de nuestro amor Del beso, de tu sonrisa, de nuestro amor Y mi gente de los ferrores Calzados, ven y en por Ya esperan Producciones J y R En Tupacamar de Vida, Chorrillos Oye Javier El amor Juan de Gutiérrez En la ciudad de Dios Con cariño Y para Toncha Mucho cariño El 27 Es el año de Romperraja El Parvenir Trujillo Es el Aiterra, el 5 Es el Aiterra, el 5 Y la gente de Universitario Y dale un Es el Aiterra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.